Hola a todos, hoy hablaremos sobre la valentía y la determinación de los caballos, y haremos una interesante comparación con los ponis. Los caballos son conocidos por su fuerza y poder, cualidades que los han convertido en animales emblemáticos a lo largo de la historia. Sin embargo, los ponis, a pesar de su menor tamaño, también poseen una valentía y una determinación notables. Los caballos son animales majestuosos y poderosos. Su tamaño y fuerza les permiten realizar tareas que requieren gran resistencia y habilidad. Desde tiempos antiguos, han sido compañeros fieles en la guerra, el trabajo y el transporte, demostrando siempre una increíble capacidad para superar obstáculos. Por otro lado, los ponis, aunque más pequeños, no se quedan atrás en cuanto a valentía. Estos pequeños equinos pueden enfrentarse a desafíos que menudo se subestiman debido a su tamaño. Un poni bien entrenado puede enfrentarse a perros y cabras sin dudarlo, mostrando una determinación y coraje impresionantes. Cuando el poni se ve amenazado por un caballo más grande, su primera reacción no es huir, sino evaluar la situación. Utiliza su tamaño compacto para moverse rápidamente, esquivando cualquier intento de ataque del caballo mayor. Su velocidad y agilidad le permiten posicionarse estratégicamente alrededor de su oponente. El poni sabe que una confrontación directa no es su mejor opción debido a la diferencia de fuerza y tamaño. En cambio, busca puntos vulnerables en el caballo más grande. Con una sorprendente rapidez, el poni se acerca y muerde las patas del caballo, una táctica destinada a desestabilizarlo y causarle dolor, obligándolo a retroceder. La mordida del poni es precisa y poderosa, demostrando su valentía y capacidad para defenderse. Una de las grandes virtudes del poni en esta batalla es su inteligencia. El poni no se deja intimidar por el tamaño del caballo más grande, sino que utiliza su ingenio para aprovechar cualquier oportunidad que se le presente. Su habilidad para moverse rápidamente y su determinación inquebrantable lo hacen un adversario formidable. Otra ventaja del poni es su resistencia. Aunque el caballo más grande pueda tener más fuerza bruta, el poni tiene una notable capacidad para resistir y aguantar en situaciones difíciles. Su historia de trabajo duro y su naturaleza tenaz le dan una ventaja psicológica en la confrontación. La valentía del poni es indiscutible. Enfrentarse a un oponente más grande y fuerte requiere un coraje excepcional, y el poni demuestra este coraje con cada movimiento. No se rinde fácilmente y sigue luchando con determinación, utilizando cada táctica a su disposición. Finalmente, la estrategia del poni es lo que lo lleva a salir victorioso en esta batalla. Al morder las patas del caballo más grande, logra desestabilizarlo y ganar tiempo para preparar su próximo movimiento. Su rapidez y habilidad para esquivar ataques hacen que el caballo más grande se canse y pierde efectividad en sus intentos de dominar al poni. En conclusión, aunque el poni es pequeño en estatura, su valentía, inteligencia, agilidad y resistencia lo convierten en un oponente digno. Al enfrentarse a un caballo más grande, el poni demuestra que no es el tamaño lo que determina el resultado de una batalla, sino el espíritu y la estrategia del luchador.